Cuando escuchamos el nombre de Neymar lo primero que pensamos es en una lesión o verlo tirado en el suelo pensamos que está siendo un desperdicio de jugador porque a ver, Neymar si fue en algún momento la más grande de las promesas en esta última generación brasileña también no podemos negar que ha tenido la oportunidad de tener grandes copas en su mano como lo fue la Champions League con el Barcelona o la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2016 pero al mismo tiempo sabemos que pudo llegar a mucho, pero muchísimo más recuerdo que en años anteriores hablar de Neymar era hablar como el sucesor de Pelé víamos en él como el hombre que llevaría de nuevo al fútbol brasileño a su máximo esplendor del Juego Bonito desde que el mundo empezaba a escuchar su nombre cuando jugaba con el Santos ya todos lo colocaban a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sí, altura y esplendor que solo le duró por minutos ya que a lo largo de su carrera hemos visto como su fútbol ha bajado ridículamente de rendimiento esto tras malas tomas de decisiones, la poca entrega en los partidos y sobre todo nos hemos fijado en las numerosas lesiones sí, cosa que lo ha dejado fuera de las más grandes competiciones como lo fueron en los cuartos de final en el Mundial del 2014 la más reciente Copa América también la última Champions que iba a disputar con el PSG y de hecho si no me equivoco en este preciso momento cuando me encuentro haciendo este video el jugador se encuentra lesionado sí, sus lesiones lo han llevado a tener el apodo de Neymar Huesos de Cristal esto sin contar las veces que ha fingido estarle la atención del árbitro chistosamente muchos aseguran que sus actuaciones son merecedoras de un Oscar pero bueno, más allá del humor entristece ver como estas últimas generaciones del fútbol brasileño no son hoy ni la sombra de aquel Brasil que verdaderamente daba miedo y tristemente su más posible heredero se encuentra hoy en la penumbra del rechazo y la incertidumbre porque su carrera está a punto de convertirse en la mayor decepción de todos los tiempos pero sí, hoy conoceremos la historia de la estrella que más desperdició su carrera hoy hablaremos de Neymar Jr. les habla como siempre su fiel servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos Neymar nació en Moguis da Cruces en Sao Paulo, Brasil es hijo de Neymar Santos, su padre era jugador de fútbol por lo cual el pequeño Neymar desde que tiene memoria comenzó a practicarlo y a enamorarse totalmente de este deporte a los 6 años de edad mientras su padre disputaba un torneo de fútbol de playa el pequeño Neymar se encontraba haciendo malabares con el balón esto llamó la atención de Betinho quien con tan solo 6 años lo descubrió y lo invitó a incorporarse al equipo de fútbol de sala de su categoría allí al igual que Messi, Cristiano o Maradona Neymar demostró una escandalosa habilidad con el balón destacándose bueno, monstruosamente sobre el resto con sus regates y gran dominio con la pelota su padre y el entrenador veían en él a un posible nuevo Ronaldinho o quizás a un sucesor de Pelé no lo sabían con exactitud pero lo que sí era un hecho es que este niño no era normal poco tiempo después fue fichado por el juvenil equipo del Santos FC club que lo vio crecer rápidamente el pequeño Neymar como todo crack llamó la atención del país entero fue ganando en el juvenil de Santos todas las competiciones posibles lo que llamó la atención de equipos internacionales escuchen bien, con 14 años de edad del Real Madrid hizo viajar a Neymar a España para amarrar su fichaje pero el Santos ya había pagado medio millón por el jugador por lo que no se podía concretar el amarre que el Real Madrid quería hacerle tres años después con tan solo 17 años de edad debuta en el primer equipo del Santos su agente Wagner Ribeiro indicó que Neymar quería ser el mejor jugador del mundo y que sabían que para lograr ese sueño tenía que jugar en Europa pero primero debía lograrlo todo en Brasil por lo que Neymar ganó la Copa de Brasil en el 2010 tres, tres ligas, la Recopa Subamericana y la Gran Copa Libertadores ya pronto un Neymar de 19 años estaba compitiendo con los mejores jugadores del mundo desde su propia tierra sin lugar a dudas se perfilaba para ser uno de los mejores futbolistas de la historia incluso la gran leyenda Ronaldinho mostraba su asombro ante él ya que tuvo la oportunidad de disputar sus últimos partidos junto a él en la selección de Brasil Ronaldinho le dijo a Neymar lo siguiente hijo mío, tu carrera va en una moto si, tu carrera va en moto, vas muy rápido y prontamente lo ganarás todo muy fácilmente con estas palabras un Neymar anonadado veía como empezaba a materializarse su camino a la gloria escuchen bien, sentado en una mesa Neymar tenía dos millonarias opciones dos equipos élites que estaban ansiados de tenerlo en sus manos si, hablamos del Barcelona o el Real Madrid el Santos le dio la opción de escoger a cual equipo se iría y solo tenía 48 horas para decidirse finalmente el 26 de mayo del 2013 en la web oficial del FC Barcelona se confirmó que el joven brasileño ficharía por 5 temporadas esto por un pago de 57 millones de euros en una entrevista Neymar cuenta sus nervios al jugar en un club de tan alta categoría pero también se dio a conocer que el gran Lionel Messi le dijo que no se sintiera presionado y que jugara al fútbol que él sabe desde ese momento Neymar sería la más grande promesa para el fútbol brasileño lo que estaba siendo su momento de oro pronto se convertiría en el comienzo del fin esto ya que las malditas lesiones empezaron a tocar su puerta allí vimos como en los cuartos de final sufrió la fractura de la tercera vértebra lumbar tras recibir un golpe con la rodilla por parte del colombiano Camilo Zúñiga y tristemente bueno quedó fuera del torneo Neymar quedó muy deprimido tras la lesión pero aún más lo estuvieron todos los brasileños que quedaron solos tras enfrentar a una Alemania arrolladora que les metió 7 goles en las semifinales terminando Neymar y Brasil acabados en el peor mundial de su historia cayendo tan fatalmente en su propia tierra por otro lado Neymar aún estaba joven se recuperó de su lesión y podríamos decir que le quedaba en el Messi alzó su primera Champions y muchos pensaban que lo que pasó con Brasil fue solo un triste traspié y que ya había pasado la página pero no, ahora es que verdaderamente empezaba el declive de su carrera por eso decidió irse de manera muy polémica al Paris Saint Germain siendo este el traspaso más caro de la historia del fútbol tras pagarle su cláusula de recesión de un total de 222 millones de euros muchos empezaron a criticarlo, ya lo estaban tachando de pesetero y de que solo jugaba por dinero tristemente fue allí donde las lesiones y la pésima entrega de juego llegaron a su vida es que instantáneamente al dejar al Barcelona pudimos ver que ya Neymar no era el mismo aquel joven arrollador que provenía del Santos de Brasil y que luego ganó grandes títulos con el Barcelona quedó en el olvido y luego pasó a recibir el odio al entrar con el Paris Saint Germain allí tuvo un aproximado de 14 lesiones lo que obviamente desilusionó al club era ridículo más de 200 millones de euros por un jugador que se la pasa sentado o tirándose al suelo gritando por una falta en los vestidores se llegaba a conocer de que el jugador extrañaba a sus amigos en España pero sobre todo lloraba por estar en su tierra compartiendo con su familia en Brasil en Francia con el PSG no se sentía ni se siente a gusto pronto los diarios franceses estaban alarmados y se presume que el jugador llegó a fingir lesiones y a convencer a los médicos para pasar tiempo con su familia y le tocó ver ganar a su equipo la liga francesa desde su casa se cuenta que mientras el PSG disputaba partidos importantes él se encontraba en línea jugando al póker además estando en silla de ruedas no faltaba a las fiestas nocturnas por dios un jugador de tan alta categoría siendo el fichaje más caro de la historia se convirtió en el asme reír del fútbol ya que en los partidos importantes siempre estaba lesionado y cuando no lo estaba pues se vivía tirando al césped pero bueno luego llegaría el año 2018 y aún así se esperó mucho de él en el pasado mundial de Rusia donde se terminó de consolidar más como actor que jugador fingiendo faltas y convirtiéndose en un meme del mundo llegó el 2019 y bueno tendría otra oportunidad de reivindicarse esto en la Copa América de su país pero un soberbio y egocéntrico Neymar fue humillado por un novato en uno de los entrenamientos el novato tras hacerle un caño y pasarle el balón debajo de las piernas despertó un acto imperdonable de la apagada estrella tras sentirse humillado Neymar tomó la camiseta del novato y lo lanzó al suelo acto que prontamente lo llevó a ser destituido como capitán de Brasil y esto para nada porque casi chistosamente en esa misma práctica quedaría lesionado otra vez y ahora se perdería de estar en la Copa América de su país donde Brasil resultaría campeona sin él casi sin poder caer más bajo el jugador trata de reactivar su carrera en el inicio de la nueva temporada con el PSG anotando un magistral gol de chilena cosa que de cierta manera nos alegró a muchos pero prontamente se lesionaría de nuevo y bueno como lo dije en un inicio a la fecha de hoy 20 de octubre mientras estoy haciendo este video el jugador sigue lesionado es triste y no me alegra hacer este tipo de historias es de lamentar ver como una prometedora carrera está a punto de tocar el mayor de los fracasos cuando de fútbol hablamos el jugador más pagado de todos los tiempos no es más que la mayor desilusión del país rey de este deporte sí Brasil esta ha sido la historia de Neymar Jr no es más que la mayor no es más que la mayor desilusión del país rey de este deporte